Hola amigos de YouTube, les traigo nuevos videos, espero que sean de su agrado, espero que me salgan bien, no sé, ya hacía tiempo que no subía videos, pero pues ahora estoy aquí y espero que los disfruten. Y esta es una cancioncita balada romántica que se llama ¿Por qué no fui tu amigo nada más? pero esta vez se va a llamar ¿Por qué no fui tu amiga nada más? ¿Por qué no fui tu amiga nada más? ¿Por qué no fui tu amiga nada más? ¿Por qué no hay que alante el corazón? ¿Por qué no fui que más se vaciar? ¿Por qué no dije adiós? Lo nuestro puede ser para los dos Es tan solo una aventura para más Pero te fui queriendo dar más La voz de la razón Perdida en tu manera de besar Jamás me di mis pasos Contaba los minutos al estar Soñando entre tus brazos Hoy sufro la tristeza de saber ¿Por qué no fui que más se vaciar? Pero te fui queriendo dar más ¿Por qué no fui que más se vaciar? ¿Por qué no fui a mi vida? ¿Por qué no fui que más se vaciar? Perdida en tu manera de besar Jamás me di mis pasos Contaba los minutos para estar Soñando entre tus brazos Hoy sufro la tristeza La vez Que aunque también vienes a mi amor Y nunca dejaré levantar No brinco a mi nada más No brinco a mi nada más No brinco a mi nada más